Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una tertulia más, a un programa más de Asociación Pompaelo. Todos los jueves, bueno, esta vez es una excepción, estamos un lunes y tenemos un gran invitado, Iñaki Arteta. Bienvenido, un honor, un placer, Iñaki, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Estoy encantado de estar rodeado de tanta gente interesante y baja. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Estamos en Facebook Live ahora y solo dos tips. Para los que nos están viendo tanto en Facebook y nuestros socios, sabéis que cualquier pregunta me lo ponen en el chat para hacérselo llegar a Iñaki durante el evento. Y luego tenemos en el Planetario de Pamplona este sábado a Iñaki Arteta dentro del ciclo de cine para la tolerancia y contra el terrorismo a las 5 y 30 en el Planetario de Pamplona. Os invitamos también para que podáis ir. Y bueno, pues nada, bienvenidos y adelante, Antonio y Misco. Muy buenas tardes a todos a los que nos estáis siguiendo aquí en vivo en esta reunión by Zoom, como a los que nos estáis viendo en nuestro canal a través de Facebook. Como decía Pati, es una tarde especial. Yo creo que para todos los que formamos Pompelo porque tenemos como invitado a un hombre valiente, a un hombre que ha dedicado estos últimos años de su vida a contar las cosas que muchos callan y a decirlas de la forma que a tantos molesta. Iñaki Arteta Orbea nació en Bilbao en 1959. Es fotógrafo, escritor y director de cine y aunque se hizo arquitecto técnico por la Universidad de Barcelona, su trabajo ha estado siempre vinculado a los medios de comunicación y a la imagen. Fue corresponsal de la agencia cover en el país vasco y desde 1986 trabaja alternando el cine, la publicidad y la fotografía. En 1988 creó la productora Leice, de la que es titular y ha sido un realizador de spots publicitarios y director, guionista y productor de largometrajes, fundamentalmente documentales, por los que ha obtenido de numerosos premios, pero no algunos de los que podríamos esperar y ahora iremos con eso. Desde mediados de los años 90 ha denunciado el terrorismo de ETA y el sufrimiento de las víctimas con documentales tales como Voces sin libertad, Olvidados, Trece entre mil, que fue finalista de los premios Goya en 2006, El infierno vasco, Nada será igual, 1980 y ahora su última entrega, que como ha dicho Pati, estrenará en Pamplona este sábado, que se titula Bajo el silencio. Y no, nunca la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España, de la que es miembro, se ha dignado a darle un Goya, pero sí se le concedió en 2003 la medalla de la Orden al Mérito Constitucional. Por supuesto, no era un gobierno socialista. Iñaki Arteta tiene recogida en su trayectoria como documentalista, pues todo lo que es el paisaje físico y moral, la geografía y la historia de las décadas que le han marcado y nos han marcado a todos nosotros con el terrorismo ETA y las huellas que sus acciones en forma de sangre han dejado en el País Vasco y en Navarra. En Bajo el silencio da una nueva vuelta de tuerca a ese fenómeno y es que lo que hace es sacar a la calle las cámaras siguiendo a un joven periodista de Madrid, Felipe Larrac, que va entrevistándose con distintos protagonistas de aquellos años de odio, de dolor y de muerte. El reto es recolocar a ETA o colocarla en su siniestro lugar. Decía un crítico que la impresión de ver y oír bajo el silencio es desoladora y huele a esa aflicción y desamparo que en cierta forma también retrataba Aramburu en patria. Encontrarse, toparse con el párroco de Lemona, con profesores de la Universidad del País Vasco, con alcaldes y alcaldesas de Bildu, con la hija de una presa ETA o el hijo de ETA o el capuchino ETA que siendo sacerdote asesinó a Félix de Diego, pues provoca que se remuevan las entrañas, sobre todo a los muchos que hemos vivido esos años en esta tierra. Bajo el silencio nos escupe a la cara una frase de Primo Levi al final que deberíamos tener muy presente y es que nos ha quedado una facultad y debemos defenderla con todo nuestro vigor porque es la última, la facultad de negar nuestro consentimiento. Como en este foro hay cualquier cosa menos consentimiento a todo eso, yo, Iñaki, después de darte la bienvenida, me gustaría que nos dijeras si bajo el silencio has encontrado algo de esperanza, de luz o todo lo contrario. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Pues yo intuía que íbamos a encontrarnos con esto, con algo bueno, si uno está atento a la actualidad y a los movimientos que ha hecho el mundo a Berchale y sus dirigencias, ¿no? Esa prepotencia que sirven continuamente, pues hombre, no, uno ya va, vamos, ya saben que selva se está metiendo, ¿no? Bueno, pero sí tenía, había un pequeño resquicio a encontrarme con algo de humanidad, sí. Y de hecho es curioso porque cuando acabamos las entrevistas en más de una ocasión, las hemos hecho a lo largo de unos seis, siete meses, en dos años distintos, en el tema del 19 y el 20, y a veces cuando comentábamos en el coche, cuando nos íbamos del rodaje, la entrevista decíamos, bueno, esta gente se creerá lo que dice, ¿no? ¿Tú crees que se cree en lo que están diciendo? Y eso después de hacer la entrevista, pero a la siguiente entrevista, cuando íbamos, íbamos ultimando los últimos detalles en el coche antes de encontrarnos con la persona en cuestión, planteábamos algunas preguntas, yo planteaba algunas preguntas a Felipe para que intentara pisarlas, acomodarlas en su entrevista, que tuvieran que ver con algo de eso, es decir, ¿usted cree que lo que hizo en el pasado, usted sigue pensando que hizo bien lo que hizo en el pasado? Cuando no haya una, o sea, buscando ese resquicio de humanidad de alguien al que el paso del tiempo le ha cambiado algo, algo, no sé, se hace adulto, incluso muy adulto, ya algunos son pasando de los 65, 68 años, pero no hemos encontrado nada. Y por otra parte, en ese intento de mostrar un abanico también amplio, todo lo que pudiéramos con respecto al mundo, este rechale y terrorista y tal, también buscamos a personas que habían hecho gala de su arrepentimiento, ¿no? En prensa, en televisión, en la TV, personas que estaban grabadas en reportajes, en tertulias en la TV, les propusimos salir a la película y ninguna quiso, ninguna quiso. Y lo utilizamos por varias vías, además, pensando que, bueno, bien, pues a ver, si han dado entrevistas en televisión, han salido expresando de una manera más o menos creíble, eso ya se puede jugar. En televisión, pues pensamos que podíamos tener un testimonio así, pero no hemos podido, ha sido imposible. Con lo cual, también, se puede sospechar que esas intervenciones que hizo esta gente arrepentida de la vía de Anclares corresponden en una etapa temporal muy concreta, yo creo que hay un interés muy importante por parte del gobierno vasco de los nacionalistas de blanquear a esas personas y quizás con la buena intención de que otras le siguieran y tal. Bueno, el caso es que eso no hemos podido, y a la pregunta respondo con un no. No, no he encontrado, no sé, puede que la haya, no sé, ni una huella de esa humanidad que podía encontrarse incluso diez años después del cese de la actividad terrorista, no sé. A lo mejor es por aquello que John Juaristi decía del bucle melancólico al que el nacionalismo, o que padece el nacionalismo vasco, de intentar agarrarse a cualquier cosa para justificar algo que es de sí injustificable. Muchos de los entrevistados en tu documental mienten descaradamente aludiendo a la histórica prohibición de la euskera, la persecución del pueblo vasco en el franquismo, en el franquismo en el que, por ejemplo, se reactivó la euskalcha indía, como dice Felipe en un momento del documental, están tan metidos, tan encerrados en ese laberinto mental que es imposible que puedan salir y reconocer qué ha pasado y qué han hecho a la sociedad vasca y a la sociedad española. Bueno, yo creo que en general estamos envueltos en una especie de, estamos envueltos en una serie de mentiras identitarias desde hace unos años, ya cruzadas, o sea, ya no solo tiene que ver con la política y tal, no sabemos de qué país somos, ni en qué bandera la nuestra, ni si hay pueblos que son mejores que otros y no sabemos lo que son los pueblos, y luego, bueno, pues no entran en cuestión de género y tal, pero que, y todo lo que hemos oído efectivamente son mentiras, pero yo creo que más que, porque yo creo que hablan con mucha franqueza, mucha franqueza les es mentira, pero yo creo que más que mentira yo las llamaría fantasías, yo creo que son fantasías narcisistas, fantasías, supremacistas, sobre todo, y sobre todo fantasías, es decir, ya no le falta que aludir a ninguna concreción histórica, porque bueno, una entrevista dice que todo empezó, no sé después de no sé qué guerra, que yo no había ido nunca, y vamos, todo el mundo, o sea, cualquier pueblo que tenga una gran afrenta suficiente para que se dediquen 50 años o sea, matar a todo lo que se le pone adelante, pues debería tener una fecha, la fecha de la conquista, ¿no? La fecha de la conquista fue el día del año, ¡pum! Bueno, eso no existe, en el País Vasco eso no existe, entonces, entonces cada uno, decía un amigo mío, que el pasado en Euskadi es imprevisible, bueno, tú le preguntas a alguien por el pasado y todo el mundo te lleva una cosa, ¿y por qué esto? Franco nos quitó el idioma, bueno, a nadie que leas un poquito, ya sabes que a finales, a mediados del XIX, en Bilbao, hablaba una cuarta parte de la población, porque las ciudades atraían gente, el euskera, era más interesante el castellano, bueno, no por una cuestión de represión ni nada, y eso también jugariste, es experto en todo esto, y lo explicará mejor. Entonces, yo creo que las entrevistas, y yo no es que se lo vaya a agradecer a estas personas, pero de alguna manera yo creo que hemos alcanzado un grado de franqueza muy interesante, muy interesante, o sea, es un mundo muy cerrado, y siempre que habrá la duda de si mienten o no mienten, y si mienten esas sabiendas, o, bueno, pues ya entramos en el terreno de lo psiquiátrico, de lo psicológico, ya no me meto, ¿no? Hay a cada uno con las cosas que cree en su vida, pero si eso lleva a matar a gente, la verdad es que debería de más fundamento, ¿no? Yo también, alguna de las personas de nuestro equipo sí se ha alarmado después de ver la película, por ejemplo, el músico, que no ha visto las grabaciones, pero ha visto la música por primera vez cuando estaba montada, ha visto la película cuando estaba montada, decía, qué poco nivel tienen, ¿no? O sea, qué poco nivel tiene esta gente, para hablar de política, del pasado, de su propia vida, o sea, Bueno, pues sí, yo, yo, a mí eso no me escandalizo, yo también iba, ya, ya, también es verdad que a veces esperas un punto de, por lo menos de, no sé, de coherencia, ¿no? Pero tampoco, tampoco es mucho, ¿no? Eso es como, yo lo veo como, ahora que ya he visto la película, acabará unas cuantas veces, y no a cachos, como un arte de guerra, ¿no? Pues encuentro como que, como que tienen algo en común, pero muy poco esa gente, ¿no? Y esa línea de fanatismo, ese pequeño hilo, que no tiene muchas cosas, un pequeño hilo que les une, que es el fanatismo, y todo lo demás son como, cada uno tiene su manera de entender, su propia acción en ETA, su propia acción violenta, su propia intervención, en algo como ha sido ETA, o sea, una empresa bastante grande, ¿no? Muy grande en el sentido de influyente, ¿no? Entonces, da la sensación de que la banalidad del mal resume toda la película, ¿no? Es decir, ¿y usted por qué ha hecho el mal? Pues bueno, una cosa, otra por otra, con cosas en sentido, ¿no? Esa es una, es una lectura de la película, también. ¿Miriel? Yo una pregunta, señor, vamos a ver, ha habido lo que dices de la franqueza, efectivamente, pero hay una cosa que se ve también a lo largo de toda la película, y es que llega un momento en que no se atreven a seguir respondiendo. Como si, como no es el público convencido de siempre, no se ven capaces de declarar lo que querrían decir. Y eso, bueno, evidentemente dice mucho de lo que piensan y de lo que les motiva. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención, y es que en todo este hilo conductor, llámalo nacionalista, victimista, cómo nos oprimieron y estas cosas, apenas se veía hablar, y es a un terrorista, de hecho, sobre el tema de democracia, decisión, y lo poco que se dice que estamos hablando de gente que confundía la democracia con la de la República Democrática Alemana, que cuando hablamos de la democracia de esta, no estamos hablando de lo que pensaríamos a día de hoy. Y sin embargo, lo que han vendido a la sociedad vasca actual, por lo menos a estos jóvenes que veíamos, es justo lo contrario, es una democracia, pues eso, abierta, participativa, con lo que querían, todo lo contrario. Y ese hilo es como si se hubiera borrado completamente de la película. Y la pregunta es, Miguel, te decía que la pregunta es, para que me concretes un poquito más. Un segundo, es que acabo de tener una interrupción aquí, que me dicen que hay vacuna de COVID, claro. Bueno, nada, igual una pregunta. Miguel, eso te decía, que me concretes a una pregunta. Sí, las preguntas serían dos. La primera es, ¿qué es lo que toda esta gente piensa, y dentro del límite de franqueza que han llegado, y ya no se atreve a pasar de ahí? ¿Qué es lo que no quieren decirnos? ¿Qué es lo que nos atreven a poner a la idea bajo la luz? Bueno, yo lo que he descubierto es que el silencio es su estrategia. Su estrategia es que nosotros nos callemos, y ellos se callan. Nosotros, quiero decir, no solo los vascos, no, los periodistas, los políticos. O sea, en cualquier tectulia se les trata como honorables políticos nacidos ayer, no tienen pasado y tal. Bueno, entonces, entre una cosa y otra, si añades que ellos prefieren no hablar, claro, porque yo creo que en el fondo todos saben que han hecho el mal. Creo que eso no se les puede quitar a la cabeza, pero bueno, ya es aventurar mucho sobre el género humano. Pero yo creo que el silencio es el mejor título. O sea, yo quería poner un título que tuviera la palabra silencio, y luego bajo el silencio de todos los que viajamos, pues es lo más gráfico. O sea, yo creo que en vez de empezar con el título, podría acabar con el título. Es decir, mira, pues esto es lo que hay, bajo el silencio. Y porque no conviene. En realidad, pero no conviene porque no se han arrepentido. Claro, es que, y hay una persona que lo dice en la película, solo dice esa frase en la hija de Félix de Diego, el que notó el sacerdote. Y dice, es que si no se arrepiente no cambian, efectivamente. Si uno no se arrepiente, no cambian. Si tú te estás haciendo el bueno y estás integrado en una sociedad, pero no te arrepientes de lo que has hecho, tú no vas a creer que has cambiado. Es decir, no llevas armas en el cintro, ni te dedicas a perseguir a gente para fastidiar la vida. Pero, en el fondo, parece más bien una cuestión estratégica. Y así ha sido, digamos, en los movimientos de final de ETA y todo esto, pues ha sido un momento estratégico del mundo abrachado, permitido en gran parte por varios gobiernos de España. Y ahí les tenemos. Entonces, no hablan porque no necesitan arrepentirse, porque ya nadie se lo pide. Nadie se lo exige, quiere decir. Nadie le exige que pidan perdón. No deben de echar nada en cara, como decía uno de ellos. Claro. Entonces, nuestra primera intención era intentar hacer preguntas que nadie les hubiera hecho. Porque ya hay un consenso no escrito en cuanto a que no hay que muestrarles. Está entre nosotros. Aquello ya pasó. Ahora tiene un partido que no ha hecho nada, porque además cuando hablan en el partido de 3 y 2 de hace 5 o 6 años. O sea, ¿qué me vas a decir a mí? ¿Qué tengo que ver con ETA? Ya, pero ustedes... No me da con eso. Si hay un hasta 1 de Izquierda Unida que se metió ahí, ¿no? O sea, tienen un discurso que está bien, pero dicen, bueno, pues un poco cogido por los, pero no importa, porque nadie les va a preguntar, nadie les va a ir más allá. Entonces, las entrevistas que hacemos para la película, claro, naturalmente no las podía hacer cualquier periodista conocido. No podía hacerlas yo, porque yo también soy un experto en ese asunto. Yo hubiera hecho todas las preguntas de todas las entrevistas de mis películas, pero esta es el punto de partida que yo no las iba a hacer. Porque a mí, que me he contado a un periodista, va a Iñaki Garriondo, que le cuenta la versión oficial y ya está. Por eso la entrevista Sautegui y es el resumen de todo lo que te pueden decir. Pero no, nosotros queríamos llegar a atravesar esa línea oficial, al menos. Es casi imposible atravesar esa línea de las corazas que se pone uno, ¿no? Para proteger su pasado, para convivir con uno mismo también, ¿no? Uno que ha hecho el mal como lo ha hecho, de manera organizada, consciente, sin arrepentirse, pues tiene que acorazarse con ideología, con ciertas veleidades en cuanto a que lo han hecho por el pueblo y que mira, 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 que bien está el pueblo ahora, después de lo que han buscado y además que han sacrificado su vida y tal. Bueno, pero en el fondo lo que no quieren es hablar. No quieren hablar nunca más de esto. Ellos no quieren hablar nunca más de esto. Y en el transcurso de la entrevista, que yo procuro que prácticamente todas estén cronológicamente editadas, prácticamente todas tienen una cronología, entonces claro, se va viendo como llega un momento en que el entrevistado dice, bueno, yo, ¿cómo acabo esto? ¿no? ¿Cómo acabo esto? Y algunos se van y ha habido tres entrevistas que no podemos emitir porque inmediatamente de acabar la entrevista, bueno, a una en un cuarto de hora y otra en un par de horas, nos dijeron que esa entrevista que no fuera a ningún sitio. Y bueno, o sea, quiero decir que yo, todas las personas que hemos llamado de distintos perfiles para hacerles entrevistas y hemos tenido negativas a cientos, o sea, es una película que ha estado todo el rato en la cuerda floja porque nos estamos metiendo en un sitio que no, no sé si podríamos entrar de todas maneras. Cierto, Iñaki. Mira, hablando del documental, lo que acabamos de decir, ¿no? El título que a mí me, es lo que más me atrae, el bajo, el silencio. Que por cierto, vuelvo a deciros de que el 14 en el Planetario de Pamplona lo podéis disfrutar a las 5 y 30 de la tarde y que también estará Iñaki, lo vuelvo a repetir. Mira, es que te quería preguntar tu opinión, Iñaki. Claro, lo del silencio, mi punto de vista, la izquierda se empeña en decir que esto ya terminó, que ya no hay, que es pasado, que no hay que hablar de esto, incluso diciendo que hay que mirar el futuro, ¿no? Cuando luego en otras estrategias se empeñan en sacar a dictadores cuando les interese todo. ¿Por qué crees que ese empeño que tienen de decir que el terrorismo ya no hay, que es pasado y punto? ¿Esto por qué? ¿Qué opinan? Bueno, cada uno utiliza las estrategias que puede para blanquear su pasado, para atolondrar a la gente también, ¿no? Que siempre es interesante, ¿no? Confundir. Había una letra de una canción de Aute hace años, que era como el disco Canciones irónicas, una de las finales de los 70 y tal, decía que confundir es lo que importa, ¿no? Y era irónica con la dictadura y tal. Confundir es lo que importa, es muy interesante eso, claro. Pues eso, ese cúmulo de, o sea, lo destructivo que es confundir, no nos hace idea, ¿no? Porque, por ejemplo, a los jóvenes no les enseña nada y si les enseña, o sea, no se les enseña nada. No saben nada, como has visto en esas encuestas, pero porque lo que reciben son informaciones, pues fíjate tú, lo que hay en los libros, ya se ve en la película también, ¿no? Carlos Blanco y Miguel Ángel Blanco. Se ven la cuerda porque el apellido es el mismo, pero uno es una hazaña de ETA contra la dictadura y el otro, pues un chico, un chico que mataron. Entonces, la cosa está en, ¿no? O sea, no sé si hicieron bien o mal, ¿no? O sea, igual lo del chico me parece un poco mal, pero lo de matar al ogro, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, quiero decir que eso se transmite. Y luego, y intencionadamente también, o también nos quieren confundir a los adultos, naturalmente, pero las políticas que hay con respecto a los exterroristas, con respecto a los homenajes, a los que están en la cárcel y con respecto al trato que se le da a Bildu, se negocia con ellos ya en cualquier sitio. O sea, primero han metido la patita en Navarra, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ahora, un poquito los presupuestos de May, tampoco pasa nada. En Irún, como se ve en la película, tampoco pasa nada, si la gente no dice nada. Entonces, todo eso es muy interesante para el que quiere, al que le estorba un poco el pasado. Es decir, uno no quiere hablar del pasado cuando no le conviene. No le conviene personalmente, como partido, porque tiene otros planes para, en fin, pero eso sería maravilloso que pudiéramos hacerlo todos también con nuestro propio pasado, joder, ¿no? Las cosas que hemos hecho mal o que hemos hecho daño a alguien o que tal, no sé qué, pues a mí no me hable este de esto, ¿eh? Entonces, nos canonizan a todos, ¿no? No te hemos pasado, o sea, te has pasado el chulo, ¿no? Te saltas 80 años y entonces llegas a no sé qué, ¿no? Eso es el rollo. Pero yo creo que es pura conveniencia política y hace un año grande, pero, oye, pues, en fin, son los que mandan ahora mismo, ¿no? Pues, al día que se pueda cambiar, pues, a saber si le damos la vuelta al asunto, ¿no? Tenemos muchas preguntas, Iñaki, que está todo tan interesante. Pablo, a verla. Iñaki, me quedó grabada una respuesta tuya en una entrevista que decías que ni las víctimas ni los asesinos se merecían el olvido. Y es la primera vez, un poco, que han salido los asesinos, ¿no? Que se les ha puesto en frente de ellos mismos. No están ni estigmatizados, lo cual es sorprendente, ¿no? Parece que hoy en día está más reciente el franquismo que ETA, ¿no? Y siempre te responden, ah, pero si ETA ya, eso ya no existe, ya, eso ya... Pero yo tengo la sensación, más que un punto final, que es un punto y, aparte, un punto y seguido. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que podrían volver a retomar la lucha armada o es realmente un punto final? Hola, Pablo. Pues, no, yo creo que la lucha armada ya no es una cosa... No se lleva, por decirlo coloquialmente. Yo creo que no interesa. Ahora ya lo que interesa es más bien esto. O sea, el hacerse honorables, ¿no? Y, bueno, pues, en lo personal o en lo que vamos a hacer con la película, ellos intentan convivir consigo mismos, con quien ha hecho lo que ha hecho y con las mínimas molestias en sus pequeñas sociedades, ¿no? En su pequeño pueblo, en su pueblo... Pero yo creo que... Yo creo que todo... Por mucho que quieran enterrar el pasado, pues, todo sale, ¿no? Yo creo que es coyuntural. No... Lo peor no es que ETA vaya a matar o se vaya a organizar, puesto que ya Euskadi es casi, casi independiente, ¿no? O sea, y si no, decirme qué falta y se lo pasamos a lo cuyo, ¿no? Es casi independiente. O sea, es una cuestión ya un poco de diplomática. O sea, que pone una banderita más grande que la otra, una cosa de estas pequeñas. Pero tienen una sociedad acomodada, atemorizada, indudablemente también, por lo que ha caído. Y es como, pues, como, no sé, a los perros antes les pegaba, ¿no? Con un periódico para que aprendieran a hacer las cosas bien. Luego ya no había que pegarle con el periódico, ¿no? Ya había aprendido. No tenía que hacer pis y tal y cual, ¿no? Es igual. Nos ha dado tanta caña que la gente... Quiero olvidar porque... Primero, porque no sabe con quién comentar lo que él siente, ¿no? Eso para empezar. No sabe con quién es de los tuyos para expresar que todavía sientes que algo raro está pasando en esta sociedad. Y luego, ¿por qué? Dices, bueno, si no estoy en Niño de Madrid continuamente a cuesta de los extremeños, me da igual. O sea, o de Andalucía, me da igual. No estoy en Niño, no estoy tan bien. O sea, han comprado el silencio con bienestar. Con bienestar que yo... Me atrevo a decir que no nos merecemos. Pero, bueno, como decía Woody Allen, tampoco me merezco sacar al bici. Y, en fin, o sea, pues bueno, pues... Quiero decir que no nos merecemos, pero las cosas son así. Y si nos dejan... O sea, si a uno lo dejan, le pintan el coche gratis, entero, pues bueno, la pintura es robada, ¿no? Pero, bueno... Entonces, quiere decir que vivimos en una situación en la que el terrorismo ya no es necesario. Ahora ya hay otros paradigmas que probablemente dan más resultados. porque con más gobiernos como estamos teniendo, este gobierno tan débil, que son una... un flete, se llamaba antes, no sé si se expresa... O sea, se expresa así, quiere decir que es... Está a huevo, también. No sé si me lo sabe de toda la expresión. Y lo tienen a huevo, ¿no? Para sacar a este gobierno lo que quieran. Y, además, nadie protesta. Nadie protesta contra los homenajes, nadie protesta por nada. O sea, a ver, oye... Entonces, van tirando, van tirando, van tirando. Y, entonces, el día que nos demos cuenta cómo ha pasado en Euskari, lo que pasa es que nos estaban matando. Pero, bueno, te das cuenta, acababa el terrorismo y cómo está la sociedad. Pues, he hecho una pena. Joder. O sea, para que te das cuenta ya... Los que vivimos en pueblos gobernados por Bildu, en pueblos... En un pueblo más o menos de 10.000 habitantes, sabemos de qué son capaces y cómo tienen a todo el pueblo bajo su totalitario, ¿no? Y no sé si es el futuro que aspiran para Navarra y para Euskadi. Pues, ese mismo... Tener a toda la población... Sí. Un poco domada, domada. Bueno, Iñaki, tenemos muchas preguntas. Vale. A ver, vamos a atender a todos. Pasoal nos... Te dice, te pregunta, salvando las distancias, aunque no tanto, si al hacer la película se ha podido sentir como si fuera el fiscal del proceso de Nuremberg haciendo preguntas a criminales negacionistas del holocausto. Pues no sé. Yo creo que lo que tiene el hacer películas o el arte en general es que uno puede convertirse en otro, ¿no? Es una oportunidad para meterse en lugares que de otra manera no harías, ¿no? Y eso un poco lo he hecho. Yo no como fiscal, yo he ido más como observador. Pero no observador para mí, sino observador para crear la película. O sea, yo esto ya más o menos ya me lo sé, ¿no? Y antes de hacer la primera película de víctimas, pues ya había leído lo suficiente para estar pues por una pena, por una parte apenado y por otra parte indignado y cabreado y todo, ¿no? Antes de hacer la primera película. Estábamos locos por hacer una película en la que pudiéramos expresar hace 20 años ya expresar lo que sentíamos, ¿no? Entonces, yo creo que en esta película frente a que hay una sensación generalizada de que en el País Vasco ya, bueno, pues era la que saca boeta claro, era tan terrible que como no existe pues todo debe ir bien, ¿no? Frente a eso habría que contar cosas y habría que contar esto y acercarse ya no solo a las víctimas que lo haremos probablemente en la siguiente película de nuevo, quiero decir, en el sentido de que han pasado años desde el final de esta y también puede ser interesante cómo viven, ¿no? Cómo viven, poner al día el sentimiento de las víctimas. Pero yo creo que lo interesante es para la gente y yo no hacía películas de víctimas para para llorar yo, ¿no? que hacía películas de víctimas para que la gente las viera y entendiera algo para que empatizara con algo que a mí me parecía fundamental, ¿no? Empatizar con el sufrimiento de las víctimas y con el sentimiento de injusticia que tenían ellas, ¿no? Pero esta película es para comprender. En esta película he querido poner los ejemplos para que la gente que las vea comprenda que debajo de una apariencia de sociedad normal pues hay unos elementos muy extraños, muy dañinos que tienen que ver con el pasado y que probablemente pues esta generación no le vamos a poder dar la vuelta. Muy bien, gracias Iñaki. Bueno, otra reflexión de Pascual que pone si el mal que ha hecho la izquierda por no posicionarse de una manera clara y rotunda y que ha permitido la legitimación o el dejémosle correr o el no dejar claro que aquí hubo unos criminales y unas víctimas. Es como una reflexión, ¿no? Luego Carmen nos dice si el turismo podría volver si no se consiguen los objetivos políticos. Creo que iba al hilo de una pregunta anterior, ¿no? si podía volver. No, lo que hay ahora es lo que alguien llama el totalismo que lo define como esa supremacía de lo nacionalista y asumida por todos, no solo por nacionalistas sino por los no nacionalistas, ¿no? Una especie de contracción de la libertad, ¿no? Entonces los parámetros límites son lo que tienen que ver con los nacionalistas. Más o menos duros, depende si es un pueblo gobernado por esta gente y un poquito más elásticos en las grandes ciudades, ¿no? Pero todo, nadie va a cuestionar el euskera, nadie va a cuestionar nada fundamental del nacionalismo. Eso es lo grave. Yo no, yo creo que hay que despejar de la cabeza la cuestión esta de si van a volver a matar. No, se puede hacer daño de muchas maneras, ¿no? Y el año es político o psicológico, lo psicológico es la manera importante y ya está, ¿no? Sobre todo de admitir su supremacismo, eso es clave. No hables con nadie llevando la contraria de algo que sea fundamental para el nacionalismo. en ese sentido, Iñaki, realmente, claro, es que, ¿qué necesidad tienen de volver a la lucha armada si políticamente están consiguiendo lo que no consiguieron con la lucha armada? Mira, el mes pasado se sumaban ya 85 los reclusos de ETA que el gobierno socialista ha trasladado a cárceles cercanas al país vasco, cuatro de ellos con delitos de sangre y es que a lo mejor se nos olvida que ese acercamiento de los presos fue lo que pidieron cuando secuestraron a Ortega Lara y cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco. ¿Qué necesidad tienen de coger las armas si se lo está regalando por sus favores políticos el gobierno de Pedro Sánchez? Así es, sí, sí, efectivamente. Pero yo, yo lo que creo es que mataron para esto, no es que, no, que no, y ahora es cierto que no les hacen más alta matar porque ya han llegado a algo, han llegado a algo bastante interesante que es bastante poder, bastante influyente, que ellos querían que Euskadi fuera independiente, bueno, casi, 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 porque el PNV ya les ha ayudado bastante, entre uno y otro, pues bueno, mi primera película, el cartel de mi primera película era una tenaza grande, el nacionalismo y el terrorismo y medio todo lo demás, ¿no? Es el poco de la cosa esta. Pero entonces, claro, ahora no hace falta, pero, pero esos que han matado para, han matado, para el poder, bueno, y que Euskadi fue independiente y socialista, bueno, eso ya, mira, ya hemos llegado hasta aquí, ahora, más adelante, ya veremos cómo vamos vendiendo el otro aspecto, ¿no? Pero, si se los hubiera derrotado, Dios mío, pues desde luego, no, no sé, no estaríamos hablando de esto, no se les ha derrotado porque se les ha puesto, o sea, el final, como dice Rogelio Alonso muy acertadamente a mi juicio, el final del terrorismo ha sido el que el PNV ha querido, ¿no? El Zapatero, y ahora me dice que, ¿cómo? No, vencedores y vencidos, no, bueno, pues nada, siempre se necesita el apoyo de los nacionalistas, Madrid, ¿un partido político? Pues un partido político, ¿les vamos a tratar bien? No, no les vamos a tratar como factista de ultraizquierda, ¿no? Tiene más asesinatos a la espalda que Vox, por ejemplo, no, pero el enemigo es Vox, por ejemplo, o otra cosa que haya, pero ellos no, entonces, bueno, pues todo eso ha hecho que estén en la posición que yo, ni en la peor pesadilla de hace 15 años, imagino, pero sí, y era así. Efectivamente. Eduardo, adelante, que tenías una pregunta, hace tiempo. Hola, Ñaki, buenas tardes. En primer lugar, agradecerte que propusieras a Sociedad por la Tolerancia el presentar de este documental tuyo, el nuevo documental en Pamplona, te lo agradezco muchísimo, tu confianza, y, bueno, invitar nuevamente a todos a que vengáis el sábado a las cinco y media, porque a los que, tanto los que hayáis visto ya algo, como los que no hayáis visto nada, porque realmente es un documental estremecedor y, bueno, es un poco diferente a lo que yo me esperaba, ¿no? Con el título Bajo el silencio, de entrada lo que esperaba era el silencio de la gente que vive oprimida, de la gente que vive y no puede expresar su opinión y en parte salen, pero me ha sorprendido ese protagonismo de los cetarras y ese silencio de los cetarras, porque es ese doble silencio, hay un silencio de los que no pueden hablar y el silencio de los que no quieren hablar. Hay algunos casos que son realmente tremendos. Yo hay uno de los, hay silencios que duran durante mucho tiempo, como alguien, un hombre que vive en Nueva York, que no sé exactamente quién es este hombre que vive en Nueva York, pero está... Es un escritor, un escritor vasco muy conocido, sí. Vale, perdona, yo no lo conocía y entonces hay segundos y segundos en los cuales no dice nada absolutamente, está callado, meditando, no se atreve a decir ninguna palabra y esos silencios me han parecido tremendos y me han parecido tremendas tantísimas cosas, ¿no? Me han parecido tremendos los jóvenes que solo conocen el asesinato de Carrero Blanco, no mencionan ni a Miguel Ángel Blanco, solo saben de Carrero Blanco y no mencionan, no saben ni un solo asesinato de ETA. Los concejales de Batasuna que no conocen lo que son los carteles, dicen que no saben lo que son los carteles que están en las calles con fotografías de Etarra, dicen no saber qué es, ah, no sé lo que es. O, pero claro, lo que más duele de todo seguramente, al menos a mí, es el concejal de Irún de, creo que es el alcalde, ¿no? De Irún. Alcalde. Que llega un momento en que dice, bueno, es la vida, ¿no? Hay que convivir, así son las cosas y lo da por bueno todo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que se puede dar, pueden dar por bueno el Partido Socialista estos pactos y con esta tranquilidad? ¿Pueden pasar página tan fácilmente sin importarles nada? ¿Se lo van a perdonar sus votantes? ¿Qué crees? ¿Qué perdonar? Sí, creo que se perdonan cosas como estamos diciendo más gordas. Fíjate tú, el éxito electoral de Bildu en el Partido Vasco, ¿no? Con lo que han hecho. Pero bueno, pues así son las cosas, como dice, yo creo que es el mejor resumen para esas actitudes, ¿no? Con respecto a todo esto. Así son las cosas. ¿Que les van a votar? Pues yo creo que no tiene un problema. Él lo dice en la entrevista. Oye, la gente en la calle lo han tenido perfectamente. Es que yo creo que nos han hecho tragar con cosas tan grandes que ya todo esto parece calderilla. Parece cosas como si se ve bien en el pueblo, como dice la gente y un se ve bien con ETA. Los que se libraron vivieron bien los que estaban en ese círculo ahí digamos, virtuoso, vivieron más o menos bien, hicieron su vida. Pues ahora mejor. ¿Qué significa eso? Pues hombre, es un defecto, yo a mi juicio es un defecto moral, ¿no? Que es el que tiene esta sociedad. Yo creo que es una sociedad traumatizada absolutamente. no solo los malos, que intuyo, que están traumatizados, ¿no? Pues no hablan, no quieren hablar, se inventan cosas, tienen esas fantasías que les permiten seguir viviendo, porque nadie quiere parecer un ser despreciable a nadie, ¿no? Y luego el resto de la sociedad pues también cree que es normal que se negocie con personas así y aberrante que se negocie con otras personas que no son así, son de otro espectro político. Pues bueno, yo creo que vivimos un trauma que yo creo que hasta que no muramos todos los que estamos en estas pantallitas, perdón, que os diga no es verdad, yo creo que pienso que nuestra generación no tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer. Y luego decimos, bueno, pero los jóvenes tampoco, no tienen ni idea. No, bueno, los jóvenes de, yo tampoco tenía vida con 20 años de nada, no sé, vosotros igual hay más de dos, tres, seis niños o niñas prodigio, pero yo no tenía nada de nada, y fíjate lo que estaba pasando en mi país cuando yo tenía 20 años, más de 30 años. Y igual no me sabía ningún nombre de ningún asesinado, ni si había habido 20 asesinados el mes pasado en vez de dos, no sé, nunca hablamos de nada de eso entre mi círculo de amigos y no éramos exactamente nacionalistas, yo sí era nacionalista cultural, digamos, pero mis amigos no. Y ahí nadie hablaba de esto. O sea, quiero decir que hay esperanza. Esto los jóvenes yo creo, creo, quiero creer que es así porque soy un tipo esperanzado, ¿no? No tanto optimista, pero esperanzado, sí. Y entonces, sí que esto como pasa en otros conflictos o ha pasado en Alemania, 40, 50 años después vamos descubriendo cosas de jóvenes que no conocen ni a sus abuelos y que escriben sobre eso. Además, hay que pensar que los jóvenes unos serán torneros, otros panaderos, otros ingenieros y luego algunos escribirán, algunos serán historiadores, algunos lograrán a pesar de todo esto tener criterios sobre las cosas y serán, cálculo, digo yo, el número suficiente para que prevalezca la verdad. Tontos en todas las generaciones en todos los pueblos, en todas las carreras, la misma proporción de gente y documentada, pero yo creo que el futuro no, 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 no podemos hacer esas percepciones del futuro mirando cómo son los jóvenes ahora ni mirando nuestro entorno ahora de gente ya demasiado trabajada. Cierto, cierto. Y mira, para cerrar este tercio hay una pregunta de Juan Antonio justo hablando de los jóvenes. Te pregunta ¿cómo ves de fuerte el ala dura del entorno Batalchino en estos momentos? Tiene entendido de que en Navarra hay una zona de Sacraña, Estásuel, Charri, Aranaz, están cogiendo mucho poder. ¿Qué opinas al respecto? Pues, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo creo que esta gente donde puede y precisamente más en Navarra que en Guipúzcoa y muchísimo más que en Vizcaya que el nacionalismo es más light, aunque es el lugar donde hay más nacionalistas moderados. pero bueno, yo creo que donde pueden y se les da poder pues el matonismo no se les va a quitar ni se les quita. O sea, por mucho que no se dediquen a organizar escraches todos los días, pero bueno, se ha visto con las parizales policías de Alsasua, se ve sobre todo en Navarra Norte que están en su salsa y además estoy viendo aquí a Juan a Juan a Juancho, ¿no? Ah, sí, él sabe bien lo que hay en Navarra y tal, ¿no? Pues sí, a Juancho, bueno, mejor lo sabes tú. Yo qué voy a pensar, o sea, yo pienso que eso es en esos pueblos de luego ni aunque me regalan el palacio ese que todos esos palacios ahí manadiosos que hay en esos pueblos de hace 200 años o 300, yo no iba por allí. Juancho es un cliente. Sí, no, yo soy valiente para otras cosas, quiere decir. No, quiere decir que valiente es Juancho y todos esos que han estado de concejales en esos pueblos. Yo he vivido en un pueblo más o menos más o menos tranquilo aunque también han matado a gente cada vez. Pero bueno, yo quiero decir que el vivir día a día eso exige una valentía superior a todas las películas que puede hacer yo, ¿no? Y los que viven ahora allí y no pueden expresarse viven con una falta de libertad tremenda en su propio pueblo, en el pueblo en el que nacieron, ¿no? Y esto, además de ser tremendo porque el día a día es complicado, esto, y no lo sabe el resto de España, es decir, se mantiene como se ha mantenido durante todos estos años, ¿eh? siendo terrible todo lo que pasa en el País Vasco, se permite que una zona de tu país, una zona pequeñita que está al norte, qué bonita, tiene bonitos montes, sí, 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 pero se permite que todo esto haya incluso alterado el censo electoral, ¿no? como ha sido, o sea, hay quien dice, no, se mancharon unos pocos, 200.000, vamos a dejarlo en 75.000 y el censo electoral ha cambiado, o sea, 75.000 constitucionalistas y el país será distinto, y ya no puedo decir todos los que han matado o a todos los que les han hecho la vida imposible, quiere decir que todo eso ha permanecido, aquí nos mandan policía y tal y cual para arreglarlo, efectivamente, pero es que se seguían negociando con los terroristas, se seguían negociando con los nacionalistas mientras Juancho llevaba 17.000 escoltas y tal y cual y otros estaban a punto de ser asesinados y se quedaban por los pelos y otros caían, o sea, pero la vida la vida de la vida política en España no ha sido del todo ejemplar tampoco con respecto al terrorismo. Claro, y a pesar de todo hay una cosa que me llama la atención que dices que no es optimismo pero que así lo parece, ya van dos veces que dices que las cosas se destaparán, que las cosas se conocerán, tú tienes fe de verdad de que después de haber hecho, no voy a decir el que dice porque es una barbaridad, pero después de haber expulsado a una parte importante del censo, después de haber acallado a políticos, después de haber comprado la colaboración entre los políticos, después de controlar el sistema educativo, va a saberse, o vivirse, mejor dicho, a subirse por la población no, la población, al final, o sea, los que escriben libros, los historios, son el número suficiente, se suele decir que en el mundo hay la suficiente innovación para que todo siga volviendo y no tiene que ser millones de personas y esto, puedo parecer optimista, no, soy optimista, o sea, así como te digo que sí soy esperanzador, o sea, tiene un sentido de esperanza en cuanto a que se sabrá la verdad, a eso me refiero, no a que las cosas cambien por eso, pero cuando se sabe la verdad, luego se empieza a mirar todo de otra manera y se puede entender mejor el presente si conoces mejor el pasado, cosa que ahora no pasa, efectivamente ahora no pasa, pero yo creo que eso llegará, llegará, llegará y ya te digo y probablemente no lo veremos y pero eso ha pasado ya te digo en la guerra civil ahora se habla no, ahora se puede hablar de la guerra civil de 100 a 5 años y ahí he publicado unos 30.000 libros desde el año 78 sobre la guerra civil, bueno, la gente igual no lo lee tampoco, entonces, pero esa, pero documentar lo que ha pasado es una cosa y otra cosa es que no sea optimista con el futuro de mi comunidad autónoma, ¿no? Esto está muerto, está muerto porque no crece ni, o sea, el índice natalidad más bajo de prácticamente de toda Europa, el índice de mayor de 65 años más alto de Europa con natalidad, o sea, la economía es insostenible, es decir, menos mal que tenemos el concierto ese, pero no, 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 los jóvenes en un 25% se quieren ir de aquí con la carrera, sin encontrar otro trabajo, se van fuera, o sea, esto es maravilloso, pero aquí no viene a veranear nadie, no viene a veranear nadie, todo el mundo sale a Cantabria los fines de semana, a La Rioja, a Burgos, es así, caravanas, la pera, es un país muerto con un armario lleno de cadáveres, que es esto, entonces, no, no tiene, no tiene esperanza como país, bueno, un país de jubilados y tal, que bueno, sobre financiados y con la pensión más alta de España, no sé qué, bueno, eso va tirando, eso vas tirando como que, pero, pero, o sea, aquí no hay solución a eso, ¿entiendes? Todo, todo, todo va en contra, todo va en contra, el euskera es un, es un lindaje para que no venga ni un maestro, ni un médico de fuera a trabajar, y de hecho, no, pues vienen muy pocos, salvo que se enamoren ahí como, como el barro, o una nativa, tal, no se ve a una cosa, pero, quiero decir que, es un país muerto, eso, eso, es incompatible con que piense que alguna vez, no solo que España o mi país vasco sea diferente o España sea diferente, no sabemos lo que puede ser, pero, sí con que la historia, la historia, recoge los suficientes testimonios que hay del horror que causa esta gente como para que no pueda, no se pueda esconder ni maquiar, esperemos que sea así y que la cultura popular algún día lo refleje también, porque ahora estamos viendo estas series, estamos viendo cada vez más documentales que tienen más impacto, más difusión, pero la cultura popular lo que dices, cambia mucho. Bueno, el año que viene no habrá ninguna, ¿eh? Claro, quiere decir que ahora este año ahora han coincidido cuatro, han coincidido porque, oye, no empiezan las películas y no saben cuándo las acaban, ¿eh? Y Patria se iba a haber estrenado en diciembre del año pasado, luego en marzo, luego en la data, bueno, es una coincidencia, pero, y aunque yo creo que es un filón dramático porque efectivamente han pasado tantas cosas, pero, ojo, porque esto no es bueno, ahora que se ha empezado a hablar de esto, vamos a ver, porque yo ya he presentado un proyecto para el año que viene en la plataforma y me han dicho, es que ya hemos hecho bastantes cosas de esto. Una moda, no es una transformación cultural sino una moda, entonces. Puede ser, puede ser una moda, sí. Ahora, quiero decir que también, o sea, también habréis películas y mejores que las mías que al final cuentan cosas importantes, ¿no? y Patria es un fenómeno porque cuenta cosas que ha llegado a mucha gente y luego la serie también, no solo el libro sino la serie también que llega a mucha gente y eso es muy importante, es muy importante, ¿no? Que la gente vaya metiendo en su cabeza pues bueno, esas informaciones, la gente adulta se alarma de lo que pasó en el País Vasco, no sé a dónde estuvieron mirando también, pero bueno. Lo que está claro, Iñaki, es que hacen falta material y documentales y películas como tus trabajos y que nos sigas trayendo estas historias y contadas también. Bueno, hablemos del futuro, ¿no? Antonio, Iñaki, ¿qué planes, qué proyectos, cuéntanos, cuéntanos, qué proyectos tienes? Bueno, el proyecto ahora es que esta película se vea al máximo y mira, gracias a Eduardo que me da las gracias a mí pero yo también a ellos porque se han interesado también y rápidamente montaron el acto del sábado y rápidamente montaron el de Barcelona dentro de dos semanas también y ahora se ha visto en Valencia hace unas semanas exactamente y se va a ver en Palma de Mallorca y se va a ver en un sitio donde podamos en España y en cines comerciales pues tal como está la cosa pues se ha estrenado ahora mínimamente en Valladolid y veremos si se estrenó pero bueno, yo creo que darle vida a la película es importante para nosotros en este momento pero efectivamente ya llevamos un par de años pensando en el próximo proyecto que esperamos hacerlo acabar el año que viene pero lo más difícil del cine ya lo habéis oído que es es llenar la lucha para financiarse eso es lo más complicado lo de hacer a la película no te voy a decir que te sale sola eso es lo que yo sé hacer bueno es para lo que quiera emplear mi mente tienes la mitad de la mente y tienes que estar pensando en a ver cómo coges cómo juntar los recursos para hacer para hacer cosas que que al final se parezcan a lo que has soñado un día es algo algo importante algo relevante algo preocupante que puede interesar a más gente en eso estamos y el proyecto el próximo proyecto sí que tiene que ver con la juventud tiene que ver con la juventud pero no porque ahora esta encuesta que ha salido ahora que es demoledora sin todos los jóvenes como ignorantes de todo lo que ha ocurrido por aquí sino porque tenemos el año que viene hace 20 años que hicimos nuestra primera película sin libertad que recogía unos 20 testimonios de 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 víctimas y persiguidos todos vascos entonces vamos a hacer una vamos a hacer entrevistas a esas mismas personas 20 años después para poner al día la condición de víctima en Euskadi han fallecido por preso incluido Calleja mi querido Calleja hace poco y pero 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 esas entrevistas vamos a vamos a hacerla vamos a queremos que las hagan 5 o 6 jóvenes de 20 años gente que no nació en el año 2000 y no solo que hagan las entrevistas sino ver como es un proyecto experimental de alguna manera es ver como ellos van evolucionando a medida que van conociendo a esta gente o van sabiendo algo más de unas experiencias como estas y eso es nuestro próximo proyecto pero bueno efectivamente hay muchas cosas para contar y yo creo que se pueden contar más y cada vez yo creo que cada vez más difíciles hay que contar cosas cada vez más complicadas si me permites Pati uno de los efectos que ha tenido tu película la retirada del apartamiento del párroco de Lemona de sus responsabilidades sin embargo tú en una entrevista confirmabas que te había espeluznado todavía más el testimonio de ese capuchino que asesinó a Félix de Diego y que me parece recordar que no sale su nombre al pie de su de su imagen en el documental ¿queda algo que contar del papel de la iglesia en el terrorismo de ETA? pues todavía todavía queda claro que sí creo que sí hombre lo del cura llamó mucho la atención porque claro ha llamado tanta la atención que alguien me llamó un sacerdote un amigo me dijo bueno he oído en la radio esta entrevista y a mí me ha dicho que es pero pues de hace 10 o 15 años esa entrevista no no de este año pasado ¿qué me dices? pues tal o sea ¿cómo es posible? yo creo que el sacerdote no es el peor es el que hace un discurso más más apologético si es que se dice así que no el que hace más apología del terrorismo fíjate que el capuchino que dices que mató siendo sacerdote bueno él opta por lo que hemos hablado por silencio yo no sé no estaba bueno el juez dice que hice yo se escapa de la cuestión pero el sacerdote este lo expresa abiertamente lo expresa como un nacionalista no como un nacionalista radical es decir observemos que hay una estrategia del mundo radical que es bueno pues a ver si nos callamos todos o el que haya hablado para esta película estará pensando pues no debería haberlo hecho probablemente a pesar de que nadie se ha condenado a sí mismo o sea se han retratado yo mi idea y por eso el que el que no fuera yo quien hice las entrevistas era elaborar unos retratos no voy a decir fríos pero unos retratos que se ajusten a la verdad con una mano digamos realista no hacer caricaturas ni tampoco ofenderles yo creo que les he tratado con un respeto digamos periodístico porque era lo interesante también parece lo interesante lo sutil si te enfadas con alguien que le vas a decir te vas a quedar tú muy a gusto y vas a quedar de maravilla igual muy chulo pero no se trataba de eso es decir la cara la cara del sacerdote que mató es una con su actitud entre lo que ha hecho y la de este sacerdote junto con otro nacionalista ninguno lleva nombre no lleva nombre porque hemos decidimos que no llevará nombre porque cada uno representa a un grupo social grande y hay otro que también hace el discurso de nacionalista el íntegro y esos ellos esos son los discursos más peligrosos y por eso yo mi mujer fue la primera que vio la película cuando me di a tres horas y media luego la fui a cortarme y me dijo el peor es el cura el peor es el cura no terrorista no no el peor es el cura y le dije bueno pues fíjate ya como estamos tan curados de espanto pues bueno cuando hicimos la entrevista que fue una de las primeras pues pensamos que bueno pues sí lo ha hecho una borrada y sin embargo ha llamado la atención tanto a la prensa fíjate que luego ha supuesto que la gente abra los ojos como decía antes gente adulta dándose cuenta de que hay gente así entre nosotros eso es maravilloso es súper interesante también como si fuera un descubrimiento y él habla así a la cámara porque él cree que está siendo franco con las preguntas que le han hecho y que tiene que decir y que no le va a pasar nada por decir lo que va a decir te va a pasar te voy a poner el micrófono y tú lo sabes no es cámara oculta no hay nada entonces eso es lo que hay allí esa exhibición de lo nacionalista porque es que no pasa nada al sacerdote le han llamado la atención y le han mandado de 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 bueno ha castigado pues no sé dentro de lo que es la iglesia pues no sé no es muy relevante el castigo pero la cuestión es esa que es es la pura exhibición de la teoría nacionalista general se puede decir que en general del pasado esa es la lectura que que de sus palabras no es un tío que está loco que no 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 está leyendo en las mentes está hablando a través de las mentes de centenares de miles de decenas de miles de de vasco Iñaki estaríamos contigo media hora más llevamos hora y media qué interesante todo lo único de todo creo que querías decir algo final si quería si me permitís un poco al hilo al hilo de lo que decíais de que hay muchas series muchos documentales supongo Iñaki estarás contento con la crítica que que ha hecho Fernando Sabater que que comentaste sí sí Fernando Sabater para los que no sepáis ha escrito un artículo en el país en el cual habla de todas estas series que se han ido saliendo y habla de series para menores gente que no conoce el tema y que es una iniciación y que bueno pues es interesante saber lo que pasó y habla de la del documental de Iñaki como un documental para adultos un documental desagradable duro y realmente es un resumen perfecto de la diferencia entre este documental de Iñaki respecto a otros documentales que pueden ser muy interesantes y muy válidos también para otras cosas pero es totalmente diferente los que no lo hayáis visto realmente os recomiendo que lo veáis porque es es para adultos realmente me gusta eso sí me gusta eso de los adultos sí 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 teníamos una una cuestión de Pablo que preguntaba si se puede colaborar en la financiación si tienes ya abiertos canales de de los últimos equivalentes para que no es una película bueno abriremos sí abriremos ahora que lo dices pues abriremos ya está sí hemos hemos hecho por lo menos tres crowdfundings en las tres últimas películas sí la primera con muchísimo éxito luego un poco menos luego un poco menos pero bueno al final los que los que nos van apoyando son el núcleo duro pues suele mucha gente pero sí pero sí sí haremos sí haremos porque es que el dinero público se nos queda muy corto primero porque vamos todos los que hacemos cine vamos a los nuevos sitios y no hay para todos y luego que tampoco hay para esto como ya sabéis os imagináis no hay un canal el gobierno tiene un departamento para cosas que tengan que ver con la memoria está no la dirección general para la convivencia de la por ejemplo para cosas para cosas sí yo creo que son un poco menos relevantes pero no hay nada no hay un canal digamos específico oye el que quiera hacer esto que tiene un poco de facilidad en no sé qué entonces el dinero público el que bueno en esta última película participa a Televisión Española y y eso ya es eso quiere decir que es tener audiencia cuando se ve el año que viene y tal y cual pero luego buscamos dinero privado claro y crowdfunding y luego pues dinero privado levantamos todas las piedras que haga falta para porque yo creo que hay gente que efectivamente hay gente que que no tiene no tiene por qué ser millones también pero sí hay gente que cree que estas películas se tienen que afluir y no se apoyan completamente nosotros lo creemos bueno nosotros tenemos que aprender esto también bueno pues muchísimas gracias Iñaki antes de darte la palabra Antonio para cerrar un tip para este próximo jueves que te quiero hacer recordar que tenemos vamos a tener a Jaime Mayor Oreja de invitado que también le han invitado así que os recuerdo a las 8 nuestro programa de los jueves este sí va a ser el jueves a las 8 de la tarde vale muchas gracias encantada Iñaki y Antonio pues no queda no queda más que decir que Iñaki ha dejado muy claro no sólo lo que ha hecho que ha hecho mucho sino también lo que falta por hacer lo que falta por hacer de momento es ir el sábado a las 5 y media al planetario de Pamplona para estar con él y ver esta película que como decía Eduardo dice Sabater es una película para adultos y que además la vamos a ver distinto no os quepa la menor duda quienes de alguna forma hemos hemos vivido el terrorismo de ETA y hemos padecido la persecución de la libertad que ETA ha supuesto en Euskadi y en Navarra lo vamos a ver distinto de gente que yo espero que vean mucho y empiecen a no sólo a ver sino a entender cosas tan incomprensibles como lo que estos tipejos protagonizaron en España muchísimas gracias Iñaki Ardeta muchísimas gracias a todos los compañeros de la Asociación Cultural Pompelo y a quienes nos estáis siguiendo a través de nuestro canal en Facebook y ya lo sabéis el jueves más con Jaime Mayor Oreja un saludo para todos muchas gracias por la atención y sobre todo y perdonad porque a veces me extiendo mucho en las respuestas pero es que es todo muy complejo me resulta muy difícil hacer frases cortas no sé si no llega a ser porque hoy hemos dicho que vamos a terminar un poquito en hora aquí es un placer sí es un placer es un placer un placer un placer un placer ¡Gracias!